Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad. En el día de hoy voy a platicar sobre la telenovela perdona nuestros pecados, así que espero que me acompañes. En el avance del capítulo número 15 veremos los siguientes detalles. El padre Reinaldo estará hablando con Armando y de repente se sube muy acalorada la conversación. El padre Reinaldo enfrentará a Armando por el encierro de Estela y le cuestiona por qué razón esta señora sigue encerrada aún. Armando le pide de por favor no volver a tocar el tema sobre su familia. La señorita Elsa descubre el amor de Ángela con su padre Armando y lo estará comentando. Elsa sospecha que su madre Estela está encerrada porque descubrió este amorío y su padre quiere mantenerlo en silencio. Andrés levantará cargos, levantará una denuncia por intento de homicidio. Andrés llegará a la comisaría muy mal herido. Acá nos pondremos a deducir quién anda detrás de todo esto y de este gran daño a la integridad física de Andrés. Esto es para hacerle algún tipo de daño. No me consta que es así. Mientras tanto la señora Ángela estará hablando con su hija sobre una situación muy espeluznante. Al parecer que la joven ha sido violada o maltratada. Armando estará hablando con Ángela en este preciso momento. Le hace una propuesta indecorosa con algunos términos. Armando le propone a Ángela pasar una noche juntos para supuestamente aliviar el arma de Armando y salvarlo. Así se dice el señor. Mientras tanto Ángela no se cree esta propuesta y se queda muy impactada al escucharlo. Sonríe graciosamente. Al parecer está muy alegre de que le haya llegado esta propuesta y lo más probable es que no la desaprovechen. Lamberto estará hablando con Armando. Antes de platicar pide que lo dejen pasar a la oficina de este señor. Lamberto podrá pasar al despacho de Armando y hablar con él sobre la situación de Ángela. Acá lo más probable es que Lamberto saque sus propias conclusiones. La señorita Elsa sospecha estar embarazada y se lo comunica a su amiga meche.